Bueno, estamos de regreso y vamos al segmento de Cambio Climático con Carlos Álvarez Flores en la línea telefónica para seguirnos educando en este importante tema, muchas cosas que no manejamos y luego todos hablamos del asunto como si nada. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo. A ti y a todo tu auditorio. Se acaba de ir el alcalde de Salamanca, que vino a hablarnos de su informe, la ciudad veneno que tú le llamas. Así es, de cariño. Ya platicaremos de eso, pero hoy, ¿de qué nos vas a hablar? Mira, vamos a hablar del tema de los gases refrigerantes. Diferente de los de efecto invernadero. También son parte de... Correcto. Te escucho y aprendo. Desde el siglo XVIII, Antoine Baume, William Cullen, Jacob Perkins, una serie de científicos estuvieron buscando, Joseph Black, estuvieron buscando cómo enfriar para procesos, ¿verdad? Buscaron primero con el agua, luego obtuvieron con éter sulfúrico a baja presión, se pudo hacer una refrigeración de la primera máquina de compresión de vapor. Después, en el 1859, Ferdinand Carré platenta su máquina de absorción ya con amoníaco. Y ya para 1872, Roberto Boile empieza a probar unas mezclas refrigerantes y saca ya un primer compresor, ya un compresor en forma con amoníaco. Sin embargo, siguieron insistiendo, después con el CO2 y luego hasta cloruro de metilo, un francés de apellido Vincent, en 1878. O sea, se producen reacciones químicas cuyo efecto es bajar la temperatura. Así es, acuérdate que en las reacciones químicas, el calor no se pierde, sino que... Así es, necesitamos enfriar, ¿verdad? Hay reacciones exotérmicas que generan calor cuando tú combinas dos sustancias, ¿verdad? Entonces, ya para 1900... Las famosas leyes de la termodinámica, todavía me acuerdo lo que aprendí en la secundaria, en la prepa. Ya dijimos, el amoníaco, el éper, el dióxido de azufre, el cloro de metilo, hasta el propio dióxido de carbono. Bueno, fue hasta 1930 cuando Tomás Mitley de Dupont anuncia el primer fluorocarbono. Se van a acordar muchos los mayorcitos, los jóvenes, ¿no? Porque pues eso no les tocó, el freón, el famoso gas freón 12. Ese es el primer fluorocarbono. Y de ahí se desprende toda una familia de sustancias que tienen precisamente una combinación de fluor y carbono, y después le agregamos cloro. Y entonces nacen ya, ahora sí formalmente, la familia de los clorofluorocarbonos o clorofluorados, que también le llamamos. Entonces... ¿Y qué es lo que se utiliza en la mayoría de los aparatos refrigeradores? Empezamos y tuvieron un éxito tremendo, una eficiencia muy buena, de manera que se desarrollaron en una forma extraordinaria estos gases. Lo que no sabíamos es que el cloro que contienen estos clorofluorocarbonos, una vez que son liberados a la atmósfera, suben y afectan, destruyen, adelgazan, diría yo, la capa de ozono. Esa capa de ozono... Bueno, ¿escapan de forma natural en el proceso? ¿Formaba parte del proceso que los gases fueron a la atmósfera? Bueno, acuérdate que aquí en la biosfera, aquí donde se genera la vida del suelo hacia arriba, 10 kilómetros, a eso le llamamos la biosfera. Aquí generamos gases, por supuesto, o sea, los volcanes, nosotros mismos, el vapor de agua, y todos los procesos naturales del planeta generan gases. Pero estos, estos ya son gases que el hombre ha fabricado. Estos clorofluorocarbonos, estos se empezaron a agregar, y no sé si recuerdes que desde 1974, empezaron entre Frank Sherwood, Rowland y Mario Molina, empezaron a estudiar el tema de los impactos de estos gases en la capa de ozono, la que rodea el planeta. Ese ozono, que es el bueno, el ozono bueno, así le digo yo, que es el que nos protege de las radiaciones ultravioletas que nos regala el sol todos los días, y que sin esa radiación y sin esa luz, pues no tendríamos vida en este planeta. Y que es lo que permitió el surgimiento y el florecimiento de la vida en la Tierra, ¿no? Es correcto. Entonces, más el agua, ¿eh? Sin el agua y sin el sol no hubiera habido vida, como la conocemos hoy. Entonces, descubrieron que estos gases, precisamente por el alto contenido de cloro, afectaban y destruían la capa de ozono. Entonces, todas esas investigaciones y esos estudios que hicieron en su momento un grupo de norteamericanos, entre ellos el propio Mario Molina, presionaron, después los resultados de esos estudios, presionaron a la comunidad internacional. Y entonces ya la Organización de las Naciones Unidas convoca, una vez que pasaron muchos años, casi 20 o 15, perdón, generan una reunión y entonces se crea un acuerdo global que le llamamos Protocolo de Montreal. Ese Protocolo de Montreal, precisamente, es el compromiso de más de 170 países para que entre todos elimináramos esos clorofluorocarbonos, que son gases muy buenos, muy eficientes, pero que estaban dañando la capa de ozono. ¿Tenemos tecnología para sustituirlos ya? Claro. De hecho, se formó un fondo. El Fondo de Montreal es donde todos los países aportaron dinero, dólares. México aporta, ¿eh? Todavía. Todavía existe el Protocolo de Montreal. Fue para 1987, cuando ya se formalizan las negociaciones, y ya para el 89-90 ya había compromisos reales. México ha tenido, como pocas veces, como pocas veces, te lo digo, un buen desempeño en este compromiso global. O sea, México ha colaborado de buena manera. Los empresarios, que son muy poquitos, cuatro empresas, son las que controlan prácticamente el mercado nacional de este tipo de gases. Son dos extranjeras, norteamericanas, por supuesto, y dos mexicanas, que son las que proveen, producen y entregan estos gases a la segunda cadena, que es a la que hacen los refrigeradores, los aires acondicionados, tanto industriales como domésticos, esos que le llamamos ahora splits, que son los aires acondicionados que tenemos en nuestras casas. Pero toda la refrigeración, no solamente doméstica e industrial, se pusieron de acuerdo y empezaron a cambiar, a reconvertir esos gases por unos nuevos gases, que precisamente ya no eliminaran, que ya no dañaran la capa de ozono. Entonces, este es un proceso de 27, 28 años que lleva México. México ha recibido 114 millones de dólares del Fondo de Montreal. ¿Para qué? Precisamente para darle una parte a estos empresarios, para que cerraran su planta. Ellos tenían una planta en Monterrey, una empresa mexicana, cerró su planta, le dieron dinero para que no perdiera todo y también para que desarrollaran los nuevos gases. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el cambio climático? Bueno, pues muy simple. Estos nuevos gases, y los primeros también, tienen un alto poder de calentamiento global. El gas más común... O sea, salimos de una para entrar en otra. ¿Perdón? Salimos de Guatemala para entrar en Guatemala. Corregimos el tema del ozono, pero lo que no, en su momento, no se previó, es que estos gases tienen un alto poder de calentamiento global. El R22, que es el clorodifluorometano, clorodifluorometano, el R22 es uno de los gases más comúnmente usados en los refrigeradores viejos. Después de que se firmó Montreal, obviamente todos los fabricantes de refrigeradores dijeron, bueno, a partir de estas fechas, vamos a empezar a sustituir el R22 por otros nuevos gases. ¿Verdad? Hay toda una lista enorme de gases, desde el R11, el 12, el 22, el 23, el 32, el 123, el 124, el 134A, que ese también se usa mucho, luego el 502, el 404, el 410A. Todos ellos son la variedad de gases nuevos y por supuesto que muchos de ellos ya no destruyen la capa de suono, pero te voy a decir qué está pasando. México, el gobierno federal se comprometió a hacer, ¿no te acuerdas en el 2008 cuando Calderón salió con aquel programa de sustitución de refrigeradores? Sí. Que dijo, cambie su viejo. Sí, por uno nuevo. Por uno nuevo, ¿te acuerdas? Bueno, en aquel momento la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, designó, fíjate bien, no fue una licitación abierta, no, 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 designó de alguna manera a 100 centros de acopio y destrucción y 14 centros de reciclado de refrigerantes. El propio protocolo de Montreal pagó a través de sus agencias, acuérdate que la ONU tiene muchas agencias, el PNUD, varias organizaciones, varias agencias se llaman, y ellos nos ayudaron y capacitaron a muchos precisamente para poder manejar adecuadamente los gases. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú desarmas un refrigerador y quitas todas sus partes y las reciclas, el metal, el vidrio, los plásticos, los hules que traen, y luego al final te queda el tanquecito, ese tanque pequeño donde está el gas refrigerante, ese tanquecito lo tienes que manejar con un equipo especial para que puedas abrir el tanque, tomarlo y pasarlo a un envase mayor y no enviarlo a la nosa. Ese es el tema, ¿no? Bueno, entonces, el único problema que tuvo el FIDE, que es el Fondo de Ahorro de Energía de la CFE, FIDE... Sí, sí, sí. Venían todos los refrigeradores con un sello del FIDE. Así es. Se les olvidó decirles, o exigirles más bien, a estos 100 centros de acopio y destrucción y a los 14 centros de reciclado de refrigerantes, les tenía que haber obligado la semana, ¿saben qué? Pero antes de que empiecen a hacer negocio, vengan a mi ventanilla de la Dirección General para la Gestión Integral de Manejo de Materiales y Actividades Riesgosas, o sea, de residuos peligrosos, para que yo los autorice como centros de acopio y destrucción y centro de reciclado de refrigerantes. Cosa que no sucedió. Empezaron a trabajar sin esas autorizaciones. Yo mismo tuve que denunciarlos a todos, a los 100 centros de acopio y a los 14 centros de reciclado de refrigerantes. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, que yo conocí a alguno de ellos, pues eran simplemente unos lugares que parecían un mugrero, parecían un tiradero ahí. Pues no, ¿verdad? Entonces los denuncié en la Profepa. Pero bueno, tú sabes cómo es la Profepa. Acuérdate que la Profepa... ¿No era un tema de corrupción también, Carlos? Exacto. Claro, claro, también hay... Acuérdate que somos de los primeros países más corruptos del mundo. Acuérdate que somos campeones también en el tema de la corrupción. Bueno, el caso es este. Como la Profepa se tardó dos años y medio en atender mis 114 denuncias, yo le pregunté a la Semarnat directamente. Le dije, oye, mira, como la Profepa se va a tardar mucho tiempo, tú dime cuántos de esos 114 tienen autorización tuya. ¿Y sabes cuántos descubrimos que tienen autorización? Solamente tres. Tres de los 114. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos... O sea, mucha firma de protocolo en Montreal, pero pues ahí hay un agujero enorme. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que avanzamos muy bien en la sustitución, los empresarios que fabrican los gases, que fabrican los refrigeradores y los aires a condensar, todo muy bien. Pero cuando ya llegamos a la parte final de cómo vamos a recolectar y cómo vamos a destruir adecuadamente los gases para que no se vayan a la atmósfera, ahí es donde estamos fallando. Este es un tema enorme. Este es un tema de lo más importante que te puedas imaginar en el calentamiento global. ¿Pero qué crees? Que nuestro gobierno federal pues anda ocupado con todo, menos en lo más importante. El señor presidente acaba de anunciar los cambios porque ya están pensando en el 2018. O sea, el grupo en el poder, lo que le interesa es seguir con el hueso político, disfrutando del botín del presupuesto de este país, en vez de resolver los problemas que yo tengo años denunciando. Yo ya denuncié el tema, acabo de hablar con el procurador federal de Protección al Ambiente, hace ocho días me recibió, después de dos meses de retrasarme la cita, el doctor Guillermo Aro Belches, que es un político profesional, le platiqué todo esto y se quedó cuadrado cuando le dije, ¿sabe qué, doctor? Estamos reprobados en la destrucción adecuada de los... ¿Pero ya tiene cuántos años esto? Bueno, pues si fuera, dijeras tú, oye, es que apenas tienen seis meses, están aprendiendo. No, esto tiene años, muchos años. Fíjate, el programa de sustitución fue en el 2008, estamos en el 16, a ocho años, hoy hay changarros, como uno que acabo de... Acabo de denunciar uno, ¿eh? Reciclín se llama. Reciclín está en Santa María... ¿Astahuacán o no? Perdón. Aquí en el Estado de México. No, Chimalhuacán, perdón, perdón. Chimalhuacán, perdóname. Santa María de Tahuacán es un basurero, no. Chimalhuacán, aquí muy cerquita del DEF. Es un negocio que no tiene vergüenza, no tiene ningún permiso, ni municipal, ni estatal, ni federal. Nada, no tiene nada. Y recibe de ochenta a cien refrigeradores diarios. ¿Pero sabes de quién son los refrigeradores? Voy a decir, Marcas, no importa. No importa. No me multan, no te cierran. No, absolutamente. Bueno. Dilo adelante. Bueno, ahí va. Coca-Cola, Fenza. Las cerveceras, la Pepsi, Nestlé, Bimbo. O sea... Que retiran de comercios. Las poderosas empresas que venden chatarra, yo le digo de cariño, ¿verdad? La Coca-Cola, pues es veneno puro, y lo que vende el señor Selvige, pues también es veneno puro, y lo que no venden Nestlé, pues es por azúcar. La cerveza no, creo que es un buen producto. Las chelas no, pero bueno, esas son buenas, ¿no? Pero bueno, ¿qué crees? Ganando tanto dinero, son los que más ganan, junto con los fabricantes de autos, son las empresas que más ganan en este país y en el mundo. Bueno, a pesar de que ganan miles de millones de pesos y de dólares, están entregando indebidamente todos sus refrigeradores viejos, que desechan diariamente, porque acuérdate que están en todo el país. ¿Tú quieres tomarte una chela? Por supuesto que hay cerveza. Podrá faltar la leche, pero la Coca-Cola y la cerveza, no, hombre, ¿cómo crees que van a faltar? Eso no falta nunca. En el más recóndito pueblo de este país. Hasta el último rincón de este país hay todo. Y hay un refrigeradorcito ahí, precisamente para enfriar la cervecita. Y el refresco negro. Bueno, pues todos estos señores irresponsables, como no hay sanción, como la Profepa y como la Semarnat andan en todo, menos en lo que deben estar, pues entonces le entregan a una bola de changarros, digo con todo respeto, negocios fuera de la formalidad, que no tienen ninguna capacidad técnica, que no tienen vergüenza, digo yo, pues ellos agarran el tanquecito del gas, le abren la válvula y lo emiten al ambiente. ¿Qué carajos van a saber lo que es el cloro difloro metano? ¿Tú crees que esos chavos no saben ni leer? Y también debe haber un tema de corrupción ahí. No fueron ni a la primaria, algunos de ellos, pobrecitos, pues no pueden. Entonces, así están las cosas. Lo más probable es que el gas de estos aparatos que se reciclan en estos talleres vaya a la atmósfera. Así es. Que lo agarren y lo abren y vámonos. Así es. Entonces, ese es el tema. O sea, el tema es que no estamos cumpliendo con nuestra obligación como país. Y cuando yo oigo al presidente y al secretario de Medio Ambiente que presumen y presumen allá afuera, pero la realidad es esta, la que hoy te acabo de decir, es una vergüenza. Sobre esto ya presentaste una denuncia, dices. No, por supuesto. No, yo vengo presentando una denuncia desde hace cuatro. Bueno, tengo 23 años presentando denuncias en la Profepa y pues seguimos igual. O sea, es una broma la Profepa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el tema es que para efectos de cambio climático seguimos calentando el planeta. ¿Por qué? Porque todavía nos faltan muchas cosas. Ya abordaremos otros temas, pero hasta aquí lo quiero dejar hoy. Muy bien, Carlos. El tema de los gases refrigerantes, que es muy importante. Me quedó clarísimo y espero que lo que tú. Yo también supongo que sí, la magnitud de este problema, que no vemos. Y te faltan los aires acondicionados de los coches. También hay deshuesaderos. Después vamos a entrar a los autos. Luego vamos a entrar al tema de los autos. Porque en los autos no solamente hay esto. Hay otras cosas que se llaman compuestos orgánicos persistentes, que son veneno. Correcto. Ya platicaremos en la próxima ocasión. La próxima semana. Esta ocasión, ese es mi comentario, mi querido Arnoldo. Muchas gracias a ti, a todo tu auditorio. Buenas tardes. Al contrario, te agradecemos mucho que nos des estas cápsulas de cosas que están en este momento ocurriendo e impactando nuestra vida cotidiana. Aunque no nos demos cuenta. Así es. Buenas tardes, mi querido. Gracias. Buenas tardes. Que tengas buena semana. Vamos a una pausa.